Los agentes de la Policía Federal detenidos el martes pasado, acusados de extorsionar a un comerciante, fueron trasladados a las instalaciones del Ceferezo Nº 9 Norte ante Cerezo Estatal. Después de las 22 horas, los 10 sospechosos fueron sacados de las instalaciones de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República a bordo de dos camionetas Econoline de color blanco sin insignias y a cargo de elementos de la Agencia Federal de Investigaciones. A los federales arrestados se les identificó extraoficialmente como Isaac Moreno Hernández, Agustín Tapia Celis, Marcelo Xolo Ramírez, Alejandro Morales López, Raúl Carrillo Pérez, Nicasio Alvarado García, Ángel Miguel Cruz, Olegario Hernández Ramos y José Juan Fuentes Rodríguez. A todos se les acusa de los delitos de extorsión, posesión de marihuana y heroína, posesión de armas de fuego y abuso de autoridad. Fuentes de información al interior de PGR señalaron que los elementos conformaron un grupo dedicado a cometer extorsiones prácticamente de tiempo completo.